¡Suscríbete al canal! ¡Quiero dormir! ¡Quiero respuesta! ¡Nada, güey! Iba en el carril de baja Y de pronto se me cerró así bien cabrón, güey Como cuando se te cierran para quererte Pues acorralar, güey, secuestrar, güey, o algo Ah, pero no es policía Ajá, sí nos sacamos de pedo Porque no... O sea, sí de primera instancia, pues no vimos el carro Y hasta después, pues, vi que era una patrulla Pero tampoco... Tampoco dijo orillas ni nada Entonces yo dije, pues Si se me cerró así es porque a lo mejor Algo, ¿no? Me quiere parar, güey Y ya, güey Y se baja el polio y me hizo No me dijo nada Nada más dije No manches, polio Me espantó Se me cerró bien cabrón Y no... No dijo nada, güey Ni cómo se llamaba No se detuvo, güey ¿No traía tenis, güey? No vi si traía tenis Converse Eso, güey No vi si traía tenis Pero... Pero sí su uniforme se veía bien piñatón Y ya sabes, ¿no? Con cubrebocas Algo anda mal Y ya después de eso, güey Pues le pregunté que por qué... ¿Por qué me detenía, no? ¿Por qué me detiene, señor justicia? ¿Por qué me detiene, señor justicia? A mí me dijo No, pues es que... Por la placa Ya le dije ¿Qué con la placa? No, es que la debes de portar aquí En el espacio que trae destinado el carro para la placa ¿Pero si era de tránsito? Sí, era de tránsito De las amarillas Y ya después le dije Pues sí, este... Yo entiendo que va destinado Un lugar enfrente Pero mi carro no tiene espacio destinado para eso O sea, no... No queda Se le intenta poner y se cae ¡Ay, ajá! Y ya, este... Pues me dijo No, sí, pero tienes que buscar ajustársela Porque he parado hasta Ferrari Y no sé qué Y pues tampoco traen espacio Pero pues hay que ponérsela en... Traer la placa en el parabrisas Cuando pues no está obstruyendo la nada Realmente, pues... Pues no trae el carro a ese espacio destinado Que entiendo que se le tiene que adaptar Se le adapta ya Pero pues realmente es la primera vez que nos paran Tire paro y ya ¿No? A corregirlo Y este... Y ya luego llevamos a la perra enfrente Y también se empezó a poner bien ¡Con una chingada! Y le estoy diciendo Y aparte nada más Te estoy diciendo Mira, traes un perro enfrente Y no sé qué Y le digo Ah, pues sí Pero no fue el motivo de la detención ¿Cierto? Si no, pero pues también Digo, ah, o sea que como... A como vaya viendo También va pidiendo ¿No? Ya, pinche David ¡Jajajaja! El macho Tire paro Le digo Tire paro, este... Pues ya no... Lo solucionamos Y... Vamos No, este... No vamos a tardar en ponerle eso de la placa Pero pues, ayúdeme Y pues ya también, este... Pues yo le agradezco su atención Y dice No, pues Si quieres vamos al corralón Pero dame tus papeles Y este... Dije No, yo no le puedo dar nada No, ni merga Me dijo Permíteme tus papeles Y le dije No, no le permito, Poli Yo no le puedo dar nada Miren el tamaño de esos huevos Luego de eso, güey Que no se va a que van a poner así Ah, mamoncita, mija No, no se va a que van a poner así Llego, Poli Pues el que está poniendo difícil es usted Pero yo no le puedo dar Y este... Digo, y aparte Me tenía el corralón Ay, se emputó más, güey Que se pare en frente del carro Tu compañero volvió a la batalla Ya le mandé el cine Y fuera Ya viene una entrega de armamento Ya, güey Está aprendido el carro Y es el de Digo, si es un lado el güey Pero si le puse un pupazo al espejo No, mames Entonces si te valió, verga Y te fuiste Te perdí y te fuiste ¿Mandé? O sea, si te valió, verga Y te fuiste Y al chile Yo ya estoy harto Digo que no iba a decir Harto de la piña Y el justicio Porque a mí A mí yo creo que Le venía a decir Que uno de mis propósitos De hoy no voy a ser más No más culero Pero sí menos dejado A ver si no notan tus placas, güey Esa fue mi Esa fue mi historia Joder, qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Qué final épico, eh Es buenísimo, es buenísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!